Para que se den una idea como uno de nosotros pudo no haberla contado. Claro, claro. Vean lo que pasó en los ensayos, por favor. Y después juzguen y siéntanse mal. Ahí tienen a su servidor, miren. ¡Epa! ¡No! Lo recuerdo y me pongo chinito. Vi pasar mi vida frente a mis ojos y vean como a los demás, a la producción, le valgo. Le valgo, me caigo y nadie mete las manos. No, no pueden ayudarle luego, luego, mira. ¿A mí me doy cuenta que la producción me odia?